Desde salvajes impactos de meteoritos hasta formaciones volcánicas que desafían nuestra percepción de la naturaleza, pasando por actividades humanas que llevaron al límite las capacidades de destrucción, cada una de las formaciones que veremos a continuación es un capítulo único en la historia de nuestro planeta. Y es por esto que en este vídeo os mostraré 10 descomunales cráteres que transformaron el mundo para siempre. 10. Anillo de la Princesa La isleta de Vilafranca, también conocida como el Anillo de la Princesa debido a su forma circular única, es una pequeña isla volcánica situada a aproximadamente un kilómetro de la costa de Sao Miguel, la mayor isla del archipiélago de las Azores, en Portugal. La peculiar forma circular de la isleta es el resultado de una erupción volcánica submarina que formó una caldera y posteriormente la parte central de esta caldera colapsó y el mar invadió el espacio, creando una laguna natural protegida por los altos muros del cráter volcánico de 150 metros de diámetro y unos 20 metros de profundidad. Gracias a todo esto, el Anillo de la Princesa es hoy en día todo un remanso de biodiversidad y belleza natural al que la gente suele acudir para realizar actividades como el snorkel, el buceo o simplemente para disfrutar de su espectacular paisaje. Aunque eso sí, su aforo está limitado a unos 400 visitantes diarios con el fin de proteger y preservar lo mejor posible su frágil y diverso ecosistema. 9. Nido del Águila de Fuego En las remotas e inaccesibles profundidades del sureste siberiano, en Rusia, yace un enigma envuelto en las brumas del misterio, el cráter de Patomsky, o también conocido por los lugareños como el Nido del Águila de Fuego por su estructura similar a un colosal nido de ave de 160 metros de diámetro por 40 de altura, coronado por lo que parece ser un misterioso huevo en su centro. Desde su descubrimiento allá por el año 1949, este curioso cráter, considerado por muchos como uno de los lugares más misteriosos del planeta, ha sido objeto de fascinación, teorías sobre su origen y múltiples expediciones, siendo la primera incursión formal realizada en el año 1963 y la cual desató una serie de misiones que han tratado de descifrar los secretos de este curioso montículo de aproximadamente entre 300 a 450 años de antigüedad y del cual se han extraído ya unos 800 kilogramos de suelo y roca de las proximidades para su posterior estudio. Entre los hallazgos más intrigantes se encuentran bolas metálicas microscópicas hechas de mineral de hierro magnetizado, conocidas como polvo cósmico o micrometeoritos, que si bien se podría pensar que en consecuencia pudieron ser de origen extraterrestre, en realidad esto es algo que se puede encontrar en diversos lugares del planeta, lo que ha llevado a los investigadores a descartar la teoría del impacto de un meteorito como origen del cráter. No obstante, el aura de misterio de este lugar aumentó considerablemente con la expedición que tuvo lugar en el año 2005, principalmente porque nunca llegó a su destino debido al trágico deceso del jefe de la expedición por un paro cardíaco a tan solo unos 6 kilómetros del cráter. Pese a esta trágica historia, en años posteriores, concretamente en las expediciones de los años 2006, 2008 y 2010, se tuvieron evidencias que apoyaban la teoría de que el cráter es en realidad de origen volcánico, posiblemente formado por emisiones de metano en lugar de lava como estamos acostumbrados, lo que sugiere la posibilidad de que existan depósitos de gas o petróleo en las proximidades o debajo del cráter. Aún con todos estos avances, el cráter de Patomsky sigue despertando nuevas incógnitas y miedos en la gente de la zona, más aún cuando en cada expedición las anomalías ocurren en sus alrededores como algo habitual y sin una explicación aparente, la gente suele sentir una sensación de miedo constante e incluso llegando a algunas personas a darles auténticos ataques de pánico. 8. Cráter Sedan En el desierto de Nevada, en Estados Unidos, yace el cráter más grande que haya creado el ser humano en toda su historia, el conocido como Cráter Sedan, que a su vez forma parte de otros cientos de cráteres que podemos encontrar en este vasto territorio, marcado por las alrededor de mil pruebas nucleares que se realizaron en esta región durante la segunda mitad del siglo XX. Este colosal cráter nació de una salvaje explosión nuclear subterránea de nada menos que 104.000 toneladas de TNT, o lo que viene siendo la potencia de casi siete veces la bomba lanzada en Hiroshima, y se detonó el 6 de julio del año 1962 dentro de la Operación Plosher, un programa que buscaba explorar usos pacíficos para las armas nucleares utilizándolas para la construcción de canales o embalses más allá de sus usos bélicos, algo que no se tardó en desestimar debido a los inseparables riesgos de contaminación radioactiva y dramáticas las consecuencias tanto ambientales como de salud pública asociadas a las exposiciones nucleares, haciendo en consecuencia inviables estos usos pacíficos. Para que os hagáis una idea de cuán grande es este agujero, con un diámetro de 390 metros por 100 metros de profundidad, este cráter puede tranquilamente albergar cómodamente en su interior al Coliseo Romano y aún le sobraría espacio. Sin embargo, y pese al éxito del descomunal boquete, las repercusiones negativas del cráter ganaban por mucho a las positivas, puesto que tanto esta como todas las demás pruebas nucleares lanzadas aquí afectaron severamente a la región, y las personas que vivían relativamente cerca sufrieron un incremento de enfermedades relacionadas con la radiación que van desde el cáncer hasta todo tipo de defectos congénitos. En respuesta a esta tragedia humana, el gobierno de Estados Unidos promulgó la ley de compensación por exposición a la radiación en el año 1990, ofreciendo así algún grado de reconocimiento y reparación a las víctimas de las pruebas nucleares, indemnizando a muchas de ellas con entre 50 y 100 mil dólares, para no mucho más tarde, en el año 1992, cesar con este tipo de pruebas en este terreno y no volviendo a utilizarse para tales fines hasta la fecha. 7. Cráter del Lobo El cráter del lobo, escondido en Australia Occidental, emerge como un gigante terrestre en el límite del vasto gran desierto arenoso. Este colosal agujero es un testigo imborrable de un evento astronómico catastrófico que ocurrió hace unos 120 mil años, cuando un meteorito de unos 15 metros de diámetro y 14 mil toneladas colisionó en este lugar a una asombrosa velocidad de más de 60 mil kilómetros por hora. En consecuencia, este pedrusco volador dejó este espectacular boquete de unos 900 metros de diámetro por 60 de profundidad, desintegrándose por el camino y esparciendo sus fragmentos por toda la zona. Lo más curioso, más allá de su excelente estado de conservación, es que durante la estación lluviosa, el cráter se transforma en una especie de reserva natural, atrayendo una biodiversidad cuanto menos insólita para la región, hasta el punto incluso de llegar a crear una especie de oasis en su centro, donde árboles y vegetación florecen aprovechando la humedad retenida en su interior. 6. Cráter Barringer El cráter Barringer es un emblema geológico del desierto de Arizona, en Estados Unidos, el cual se eleva a unos 1740 metros sobre el nivel del mar y le debe su nombre a Daniel Barringer, un abogado y geólogo, propietario de negocios mineros que compró el terreno a principios del siglo XX, en una época donde todo el mundo creía que este colosal agujero había sido causado por un volcán y no por un meteorito. Décadas después y tras profundos análisis, se estimó que esta formación natural es el resultado de un colosal impacto ocurrido hace unos 50.000 años, cuando un objeto de unos 50 metros de longitud y viajando a una velocidad de más de 40.000 kilómetros por hora, chocó contra la Tierra con tal potencia que generó una explosión de al menos 2,5 migatones, o el equivalente a más de 150 veces la fuerza de la bomba de Hiroshima, desplazando en consecuencia nada menos que 175 millones de toneladas de roca y generando un tremendo terremoto de magnitud 5 o superior. Al mismo tiempo, la onda de choque resultante devastó todo lo que se encontraba en un radio de unos 20 kilómetros y aniquiló instantáneamente a todo ser vivo que estuviera en un radio de 10 kilómetros a la redonda. El resultado de este devastador cataclismo fue, por supuesto, esta impresionante cicatriz en el terreno de casi 1.200 metros de diámetro por 170 metros de profundidad, del cual se han podido recuperar algunos fragmentos del meteorito, variando sus trozos desde el tamaño de gravilla hasta bloques de algo más de 600 kilogramos de peso. 5. Cráter Chico El cráter Chico, ubicado en el extremo sur de la Ciudad de México, constituye una de las formaciones volcánicas más impresionantes del mundo, gracias sobre todo a su colosal diámetro de 1.400 metros. Este espectacular volcán, que ha permanecido inactivo por más de 100.000 años, es especialmente reconocido por su cráter de forma casi perfectamente circular, un rasgo que lo distingue como una auténtica rareza geológica y le ha valido incluso el sobrenombre del Ombligo del Mundo. La estructura del cráter se define por su anillo de toba, resultado de la interacción del magma volcánico con el agua, un proceso que crea la toba volcánica al enfriarse rápidamente el magma. Esta particular característica no solo define su forma única, sino que también contribuye a la riqueza mineral del suelo de dentro del cráter, dotándolo de una gran fertilidad y creando condiciones ideales para la agricultura. En teoría no hay razón para preocuparse, pero aún así es conveniente el estudio y monitoreo continuo de esta formación con el fin de saber su estado en todo momento y evitar de esta forma que en caso de que por casualidad vuelva a erupcionar, no acabe llevándose por delante a los alrededor de 400.000 habitantes que viven en sus alrededores. 4. Cono de Nabuyatón El Cono de Nabuyatón, situado en Kenia, forma parte del complejo volcánico conocido como The Barrier, localizado en las orillas del lago Turkana, el mayor lago desértico del planeta. Su espectacular forma se originó por la interacción entre el magma, procedente de las profundidades de la Tierra, y el agua del lago Turkana. Dicha interacción desató brutales explosiones que propulsaron material volcánico hacia la superficie, dando lugar al impresionante cono que conocemos hoy en día. Pero con una altura de más de 180 metros y una base de casi 2 kilómetros de diámetro, este cono no solo es un testimonio de la actividad volcánica pasada, sino también un monumento natural que evidencia la continua evolución geológica de la región. 3. Espejo Cósmico Ubicado en Quebec, al noreste de Canadá, el cráter de Pingualuit, se formó por el impacto de un considerable meteorito de entre 130 y 350 metros de diámetro, hacia alrededor de 1.400.000 años. Este brutal impacto ocurrió en una época donde los mamuts, los dientes de sable y los osos de las cavernas eran los mayores reyes de la Tierra, por lo que no solo les dio un buen susto a los que por allí se encontrasen, sino que su potencia al caer fue tal que modificó incluso la composición del suelo, enriqueciéndolo con hierro, níquel, cobalto y cromo, entre otros elementos bastante comunes en las rocas voladoras venidas del espacio. A razón de este salvaje impacto, se creó en consecuencia el impresionante cráter que vemos en pantalla, el cual cuenta con un diámetro de algo más de 3.400 metros, es decir, que a un humano promedio darle una vuelta completa caminando le puede llevar fácilmente alrededor de dos horas y media. A su vez, cuenta con una profundidad de 400 metros, de los cuales unos 260 metros están repletos de agua extremadamente pura, proveniente casi exclusivamente de la lluvia y de la nieve que cae en la zona, lo que hace que se puedan ver objetos sumergidos en ella hasta profundidades de alrededor de los 35 metros. Más curioso es todavía que haya incluso vida aquí, aunque bueno, no mucha diversidad, eso sí, ya que sus únicos residentes acuáticos son los peces de la especie salvelino ártico, aunque también hay insectos, pequeños crustáceos y zooplacton, quienes sirven de alimento para los primeros y les permiten sobrevivir en este espejo cósmico sin salida al exterior. 2. Ojo de Quebec El cráter Manicowagan, también conocido como el Ojo de Quebec, se extiende sobre un área de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados al este de esta provincia canadiense. Este astronómico cráter de impacto, visible desde el espacio debido a su forma única, fue originado por un asteroide de unos 5 kilómetros de diámetro que chocó contra la Tierra a una velocidad de unos 60.000 kilómetros por hora hace unos 200 millones de años, creando una devastación como pocas en la historia hasta el punto de cambiar el clima y la biosfera global de la época. Todo esto dejó en la Tierra un más que impresionante bocado de unos 100 kilómetros de diámetro, aunque el tiempo y la erosión acabaron reduciéndolo a los aproximadamente 70 kilómetros de diámetro que tiene hoy en día. Curioso es también que en el centro del cráter se encuentra una isla sorprendentemente más grande en superficie que el lago que la rodea. Este fenómeno geográfico único se formó tras la construcción de una importante infraestructura hidroeléctrica en la región, con el fin de generar energía valiéndose de los recursos hídricos de la zona, lo que resultó en la acumulación de agua en el cráter, creando así un extenso embalse. Pero una vez finalizada la construcción de la presa en el año 1968, se unificaron todas las masas de agua en el área, originando de esta forma el actual lago que podemos ver hoy en día, por lo que se podría decir que este paisaje es en realidad una mezcla de ingeniería humana, natural y extraterrestre. 1. Cráter montañoso Este montañoso y colosal cráter está ubicado en el territorio norte de Australia, siendo una impresionante reliquia formada hace aproximadamente 142 millones de años durante el periodo cretácico, por el dramático impacto de un meteorito de aproximadamente un kilómetro de diámetro y más de 1.800 millones de toneladas de peso al impactar contra la tierra a una velocidad estimada de algo más de 70.000 kilómetros por hora. Como podréis imaginar, la energía liberada en el momento del impacto fue simplemente aterradora, aniquilando instantáneamente a la mayoría de las formas de vida que habitaran a cientos de kilómetros a la redonda y generando terremotos, tsunamis, incendios forestales y cambios significativos en el clima local y posiblemente global debido al polvo y escombros lanzados a la atmósfera. A razón de esto quedó inicialmente un descomunal cráter que se extendía por unos 22 kilómetros de diámetro, pero la persistente obra de la erosión ha ido reduciendo esta imponente formación con el tiempo hasta reducirlo a un anillo de montañas de unos 5 kilómetros de diámetro, pese a lo cual aún sigue siendo visible desde la órbita terrestre.